Me gusta verte morena Me gusta cuando sonríes y se dibuja en tu boca Tu risa blanca y sonora que se propaga ligera Como galopar de caballos por lo ancho de la sabana Tú mi caballero frioso, mi chalán de pelo crespo Me gusta así como eres, con tu palabra galana Me enciendo todo a tu paso con el afán de tus sueños Me gustas porque eres como el árbol de caoba Curtido de piel pero de corazón tierno Con una mirada triste que deja miel en mis ojos En las mañanas por mi ventana cantan las guacharacas Y un raudal de sol que el día se va volando Solo esperando la tarde para verte mi amor Cuando me apoyo en tu pecho al declinar el sol Yo soy feliz